¡Ahhh! 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 Está con nosotros, nos acompaña, asesor historiográfico, participó de las películas Belgrano y Revolución, Javier Trimboli. Los saludamos. Profesor Trimboli, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Este es un 25 de mayo excepcional. Este, digamos, el del 2011, el 2010, como hay como una continuidad de festejos en la vía pública como no había antes. Sí, seguro. Está toda la impresión de que la idea de patria dejó de ser una palabra que a muchos quizás nos daba un poco de vergüenza. Y pasó a ser nuevamente... Un poco a la derecha, ¿no? Pareciera que era como una bandera que tenía la derecha. Era la versión más chauvinista, ¿no? De la patria, ¿no? Más territorial. Patria, familia, sociedad. Estaba más vinculado a eso. Y además me parece que muy ligado a lo que hizo la dictadura y lo que hizo la guerra de Malvinas con la patria, ¿no? Bueno, realmente daba la impresión de que la patria era una reivindicación solamente que tenía que ver con los sectores más conservadores de la sociedad y que no tenía que ver con lo popular. Me parece que en estos dos últimos festejos, muy claramente, lo que está habiendo es una nueva conjugación entre la patria y lo popular. Por lo tanto, nos están rehabilitando una palabra que tiene muchísimo valor, que es la palabra patria. Y hay una cuestión que tiene que ver también con las películas que se están estrenando. Se está revisando figuras, ¿no? Como la figura de Belgrano, la idea de la revolución, el cruce de los Andes de San Martín, digamos. ¿Por qué pensás que hay tanta demanda de eso? Porque además las películas son muy exitosas, digamos. Muchos espectadores tienen. Sí. A ver, por empezar diría... A ver, yo recuerdo esta canción, la cita esta, muy de los años 80, de Sumo. Cuando Sumo decía esto de... No vayas a la escuela porque San Martín te espera. Y si no me equivoco es el año 87 eso, ¿no? Mañana del abasto se llama la canción. ¿Qué es eso? ¿No? Del último del abasto. After Chaco. Mañana del sol. Lo que digo, lo que se transformó fue eso. San Martín de ser algo que en los años 80, después de la guerra de Malvinas, parecía ser algo vetusto, que ya había dejado de interesar a los jóvenes. De repente nos encontramos con esto, que a mí también me sorprendió, la cantidad de gente que le da muchísimas ganas de abrir esa película, que la celebra. Y eso efectivamente está hablando de una suerte de apetito por la identidad. Volver a entender qué es esto de la identidad argentina, de qué se trata. A propósito de la identidad, digamos, se está debatiendo mucho contemporáneamente la idea del pensamiento nacional. ¿Hay un pensamiento? ¿Vos creés que hay un pensamiento argentino, digamos, que nosotros producimos nuestra propia mirada sobre la historia y nuestra propia mirada, digamos, razonar sobre lo que nos pasa, sobre lo que nos pasó? Bien, es una... me parece que es una pregunta complicada. Yo creo que los contornos entre lo nacional, lo latinoamericano, y seguramente también lo nacional, lo latinoamericano y lo europeo, muchas veces no son contornos tan definidos, porque hay mucha mezcla. Lo cito trabajando, digamos, pensando en otra figura, no en un argentino, en José Carlos Mariátegui, que es un peruano. Es un gran peruano, un gran pensador peruano de la realidad marxista. Ahora, es marxista. Y el marxismo es un pensamiento que nace justamente en Europa. Por lo tanto, son realidades que se van conectando. Muchas veces ese pensamiento nacional, si bien creo que puede ser definido en tanto que quiere entender lo singular argentino, en particular, está siempre alimentado por pensamientos que son externos. No, me quedé pensando en lo que decías cuando te referías a nos están permitiendo que recuperemos... ¿A quién te referís con nos están...? O sea, ¿quiénes nos permiten? Porque yo tengo la impresión que como una ansia de protagonismo del pueblo, que el mismo pueblo está tomando en sus manos esa cuestión, ¿no? Sí, creo que es así, ¿no? Me parece que para que esto sucediera se tenía que torcer un curso de cosas político, social y cultural, que justamente lo que hacía era reafirmar que la cuestión pública, la cuestión de la sociedad, solamente le pertenecía a unos pocos. Hasta que eso no se torciera, la idea de patria no podía ser resignificada. Me parece que desde que eso se empieza a torcer, y a mi entender, es a partir del año 2001, que fue una suerte de crisis y casi una suerte de impresión de que así no se podía seguir viviendo, a partir de ese entonces estas cosas empezaron a cambiar. Ahora, Javier, te hago una consultita sobre el tema de la revolución, ¿no? Teniendo en cuenta que fue una revolución, con todo lo que significa esa expresión, ¿no? Y que después de casi 100 años, un pensamiento conservador, quizás antipopular también en algún sentido, se apropió de esa revolución y la resignificó como algo elitista. ¿Cómo pudieron en muy poco tiempo transformar algo que fue una épica violenta también, en algo como figuritas para pegar en los cuadernos? Bien, bueno, está claro que es más que complicado, ¿no? ¿Cómo pensarlo? Me parece que, claro, en el centenario fue muy claro eso, ¿no? En el centenario, pensar que la principal invitada del centenario fue la infanta Isabel de Borbón, que era la representante de un régimen decadente, que estaba en absoluta decadencia en Europa, y que justamente era aquel poder del cual nos habíamos empezado a emancipar el 25 de mayo de 1810, un contrasentido por donde quiera que uno lo vea. Estado de sitio, ¿no? Bien, Estado de sitio, con un Figueroa Alcor... En 1910 ha estado de sitio, ¿no? Tal cual, con la ley de residencia, con un Congreso que se había cerrado en 1908 por decisión del Presidente, porque no la aprobaban el presupuesto, fraude, por supuesto. Bueno, a mí me hace pensar un poco, cuando hablábamos recién del concepto de patria y cómo por ahí se empieza a ampliar, que tal vez tienen también que ver con el rol que empieza a asumir el Estado, donde el Estado empieza a ser también un poco más de todos, y ahí empezamos a entender que la patria también es nuestra, digamos. Cuando el Estado se hace presente, tanto como mediador de los conflictos de los sectores sociales, organizador de una fiesta popular como esta, y todos nos sentimos parte de la fiesta, más allá del gobierno, digamos, entender al Estado, porque en el centenario el Estado era de unos pocos y para unos pocos. Sí. Sí. No, y además pensaba que también se empieza a resignificar la cuestión del proyecto que tenían los primeros héroes patrios, o no sé cómo llamarlos, en realidad, San Martín, Belgrano, esta primera generación que pensaba más en la patria grande, Mariano Moreno, y más en un latinoamericanismo que en estar mirando tanto a Europa, que fue como una segunda generación de fundadores. Exactamente. Hoy, justamente, me llamaba la atención el 25 de mayo de 1811, seguramente el hecho más importante que se produjo fue el siguiente, Juan José Castel y las ruinas de Tiaguanaco, hablando ante una población inmensa, fundamentalmente de comunidades originarias, aymaras, y hablando en función de proponer una alianza, una alianza entre la revolución y esas clases sociales, esos grupos sociales absolutamente sumergidos, para que se sumen al proceso revolucionario, como de hecho se sumaron. Ahora, lo que hace 1910, y antes, por supuesto, Billete de Cien, el cuadro de Juan Manuel Blanes, La conquista del desierto, que es en verdad el cuadro, el 25 de mayo de 1879, y lo que hay es un pueblo sometido, que es el pueblo indígena del sur de nuestro país, bueno, lo que se produjo fue una resignificación inmensa de lo que era la revolución, de Castelli, hablando, en Tiaguanaco, a la ocupación del río Negro por el ejército nacional y los pueblos originarios sometidos. Evidentemente hay una resignificación que hoy se está, por suerte, transformando nuevamente. Estamos hablando de los billetes de 100 pesos actual, ¿no?, que está Julio Argentino Roca. Quería hacerte una pregunta. A ver, cuando vos vas al colegio y estudiabas, yo iba al colegio y estudiabas, por ejemplo, el primer peronismo, la época de Yrigoyen, o algún momento más fatídico de la historia argentina, como Onganía, uno sabía, más o menos imaginaba que hubiese pasado ahí, uno se traslada, ¿no?, cuando lee sobre historia. Cuando dentro de 30, 40, 50, 100 años se reconstruya esta historia, esta década, si se quiere, la década del primer milenio, no sé cómo se llamará, la década del cero, la década del diez, ¿cómo, a ver, estamos haciendo un experimento, cómo va a ser recordada, digamos? Sí, bueno... Mirá el chun chun que te pusieron, ¿eh? Mirá, 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 mirá tan... Es televisión esto, ¿eh? Sí, a ver, pasa que, a ver, está esta cuestión, ¿no?, se decía a Marx que los hombres hacen la historia pero nunca saben del todo cuál es la historia que están haciendo, por lo tanto eso mismo nos hace tener bastantes como temores a la hora de decir, bueno, efectivamente, qué es lo que estamos haciendo visto con ojos del futuro. A mí me parece, no obstante, que la clave va a ser la recuperación de lo público, la recuperación de la política para los sectores populares, la recuperación de la posibilidad de la política como herramienta para decidir acerca de lo que puede pasar en la vida en común. Me parece que esa es la transformación más importante. Y también, yo diría, años que tuvieron una particularidad. Este proceso político, en el año 2008, sobre todo, y 2009, parecía que estaba a punto de caer, ¿no?, de desbarrancarse. Entre otras cosas porque emergió un odio social que parecía estar oculto. Bueno, nuestra Argentina, que se había dicho y se había reencontrado con la democracia en los 80, en el año 2008-2009 encuentra manifestaciones de odio de clase muy, pero muy grandes, sobre todo en los sectores oligárquicos, sectores dominantes. Y me parece que eso se logró torcer. No terminó en un golpe de Estado. Y eso fue maravilloso. Gracias, Javier. Es muy interesante, Javier. Gracias, Javier.